En la vida el ser humano se encuentra con diferentes placeres, placeres que muchas veces dejamos olvidados y no nos tomamos el tiempo para disfrutarlos. Algunos de ellos, pues bueno, el simple hecho de dormir, el simple hecho de caminar en la playa descalzo, la comida y, pues efectivamente, la bebida. En este caso vamos a platicar un poquito acerca de uno de los mejores placeres de los mexicanos en cuanto a la bebida y, pues bueno, efectivamente me refiero a la cerveza. Caminando por las calles de Uruapan, pues bueno, aquí en el centro de la ciudad me encontré con esta cervecería, Cervecería Cupaticcio, en la cual, pues bueno, prácticamente es cerveza artesanal. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de todos esos mitos, y tabúes relacionados a la cerveza, tanto todas las propiedades milagrosas que se le han adjudicado como todos esos matices negros que la han satanizado. Y bueno, empezamos. Algunas de las preguntas más comunes que recibo en el consultorio, pues bueno, es el de la cerveza engorda. ¿Por qué se nos hace la panza chelera? Bueno, hay que tener en cuenta que la cerveza es una bebida de una fermentación alcohólica en la cual se integra la cebada, el lúpulo, y obviamente esto va a contener calorías, va a tener energía. Entonces, por cada gramo de alcohol que nosotros consumimos, estamos ingiriendo 7 kilocalorías. Entonces, si nosotros estimamos aproximadamente una bebida de 355 mililitros, hablando de una cerveza, estamos consumiendo alrededor de 100 a 150 kilocalorías por cerveza. Entonces, si le sumamos a que no nos tomamos una cerveza, si nos tomamos 2, 3 o 4, 5 cervezas, pues efectivamente el contenido calórico va a aumentar. Otro de los detalles es que junto con la bebida, siempre lo venimos acompañando con un poco de botana. Entonces, todavía más calorías, más energía va a ingresar a tu cuerpo. Algunos otros de los mitos o de las preguntas que he recibido es ¿Es cierto que la cerveza nos ayuda a controlar o a prevenir problemas cardiovasculares? Pues bueno, se le ha adjudicado que la cerveza tiene la capacidad de disminuir los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol malo al que se le conoce así, pero efectivamente no se ha comprobado que realmente sea una propiedad directamente de la cerveza. Y bueno, aquí la pregunta sería ¿Realmente la cerveza es una bebida mala o es buena? Y como siempre digo, no hay alimentos buenos ni alimentos malos. En el momento en el que tú lleves una alimentación adecuada a tus características y a tus necesidades, que estés cubriendo tus requerimientos energéticos, tus requerimientos de nutrientes, de carbohidratos, proteínas, vitaminas, fibra, agua, y estés llevando un estilo de bebida activo, te mantengas activo, hagas ejercicio, te mantengas con buena salud física, efectivamente la cerveza va a ser una bebida para ti, de la cual vas a poder disfrutar, vas a poder disfrutar ese pequeño placer de tomarte una cerveza sin ningún problema. Pero recuerda, al fin y al cabo es un placer y como todos los placeres los tenemos que controlar. Y bueno, nada más como nota, se estima que los mexicanos promedio llegan a consumir aproximadamente 6 litros de cerveza por mes. Y en etapas o periodos especiales, por ejemplo en el mes decembrino, pues bueno, este consumo llega a aumentar hasta 8 litros por mes. Entonces aquí es donde surgen realmente los problemas. Recuerda, no es bueno ni es malo, todo con medida. Y pues bueno, hasta aquí me despido. Les recuerdo, soy Luis Iván Reyes Zamudio y soy tu nutriólogo. Nos vemos hasta la próxima. Salud. 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 Gracias.